Nos encontramos aquí en la casa de Conoce Tutihuacán, emprendiendo este proyecto que se llama el grupo Tutihuacán Radio, en donde estaremos teniendo sesiones musicales con varios invitados especiales el día de hoy, pues nos encontramos aquí con los amigos de Sacrificio. Mi nombre es Leonardo Laguna Martínez y soy guitarrista a base de Sacrificio. Hola, guitarra a toda la banda, yo soy Alan García y soy el pataco y vocal de la banda de Sacrificio. Buenas tardes, mi nombre es Enrique García y soy el bajista de Sacrificio. Hola, yo soy Paulino y toco la guitarra. ¿Hace cuánto tiempo llevan ya con esta banda de Sacrificio? El proyecto lleva ya nueve años, estamos cumpliendo en julio diez años ya con el proyecto, sin embargo, bueno, ha sido una trayectoria, a lo mejor se puede decir, un poco larga, sin embargo, hemos estado ahí con algunos, de cierta forma, contratiempos aquí bajos, llevamos dos años también iniciando con covers, inicialmente, y después nos decidimos por emprender la música ya original, y bueno, te podría decir que de aquí para el real hemos tenido ya el proyecto como tal Sacrificio con ya tres álbumes y estamos sacando un nuevo disco para fin de año en el país. ¿Qué tan complicado es pasar de los covers a realizar música propia? Cuéntanos. Fíjate que sí es un poco complicado, hay mucha gente que dice, de aquí a mañana ya tengo una rola escrita, ¿no? o rolas. Y la verdad es que lleva un proceso, o sea, el hecho de escribir una canción no es algo tan fácil, tanto en letra como en música, afortunadamente ahorita nos estamos rodeando de gente muy capaz que está poniendo también todo el proyecto adelante para ponernos solamente una sola persona que se dedicara a hacer todo letra y música, ¿no? Sino ahora, entre todos, queremos hacer las letras, también la música, aportar cada quien su granito de arena para enriquecer la música, ¿no? Antes solamente era una persona, como te repito, pero hoy en día queremos enriquecerla con Paulino y la guitarra, con Leonardo y también otra guitarra, batería y voz, y letra principalmente de mi papá, Enrique García, o algunas otras personas como tíos, amigos, ¿no? que me dicen, oye, escribe esta letra, oye, mira, tengo nuestra letra, a ver qué le pueden hacer, ¿no? Entonces, depende mucho también del tipo de composición que se quiera hacer, en este caso es meramente rock and roll, entre blues, estilos más heavy, espero, es todo por eso, como te repito, que al fin del día queda una canción bastante bonita, bastante agradable para los músicos y afortunadamente para toda la banda que está escuchando el proyecto, también de forma muy positiva. Pues vamos a escuchar algo de su autoría, vamos con esta canción que nos dedican aquí los amigos de Sacrificio, y en un momento regresamos con la entrevista aquí con Alan y la banda Sacrificio. ¡Sí! 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 Pues ya escucharon esta rola que nos dedican aquí los amigos de Sacrificio. Oye, cuéntanos, ¿de dónde surge esta inspiración? ¿Qué es lo que hace Sacrificio para sacar estas letras tan interesantes? Mira, yo creo que Sacrificio en realidad hace todo lo que es necesario por cada persona que se dedica a trabajar, a estudiar, a ir al ejercicio, a aprender un nuevo idioma. Realmente todo es un Sacrificio. O sea, en realidad, Sacrificio lo teníamos como un valor, el valor de dar un plus para obtener un beneficio mayor, ¿no? Y bueno, de ahí por eso es que decidimos poner a la banda Sacrificio, de que la gente, la banda que nos escuche, vea que el mérito que estamos haciendo, que el trabajo que estamos haciendo es todo un sacrificio, ¿no? Y que lo valore, que esté, pues orgulloso también de la banda mexicana, de las bandas locales, que a fin de cuentas, toda banda que hoy en día está en cierto nivel, pues ha estado picando piedras desde abajo, ¿no? Haciendo un sacrificio realmente. Y bueno, las diversas letras que nosotros estamos trabajando, basan a través de diferentes cuestiones, tanto personales a lo mejor en algunas cuestiones, o también basándonos, por ejemplo, en acciones ajenas. Por ejemplo, hay una canción que se llama Grito de la humanidad, que está proveniente del primer álbum, Ángel Caído, que trata sobre un suicidio de un amigo que en algún momento, pues pasó por un momento difícil y se le hizo fácil pasar por la puerta fácil, ¿no? Y se suicidó, Grito de la humanidad, Pecador, a lo mejor hay por el Pecador, Asesino con Penso, Patricia, Aquí Estoy, que son temas que pues tienen muy enfatizado qué es lo que quieren transmitir, ¿no? Y también una parte chida de la banda es que no te dice las cosas tan concretas en sus letras, ¿no? Hay ciertas letras o cierta palabra rebuscada que la intención de nosotros es hacer que la gente, que el público diga, ah, mira, pues qué significa, por ejemplo, ¿qué significa el IVAR, no? Bueno, pues que te haga un pido un diccionario o que te haga ir a gogearla en internet, ¿no? Claro. Que sea ahí una jiribilla para que, bueno, que te guste la letra, escúchala y aprende una palabra nueva, ¿no? Claro. Oye, y hablando de picar piedra, ¿qué tan complicado ha sido, pues ustedes son de Tizayuca, me comentabas, qué tan complicado ha sido posicionar su estilo, este género del rock, Que a veces, pues ya no todos se escuchan. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido que la gente lo acepte? Sí, es cierto, la música hoy en día ha evolucionado mucho, tan solo inclusive el rock'n'roll siempre ha estado muy satanizado, ha estado como que muy, siempre por el ámbito del underground, muy por abajo. Inclusive hoy en día, pues nuevos géneros musicales que están muy a la vanguardia. Es muy complicado que el rock'n'roll esté, pues de cierta forma, por encima de estos géneros, ¿no? Nuevos. Sin embargo, tú sabes que el rock'n'roll ha estado vigente muchas décadas, desde los años 50, 60, ha estado ya el rock'n'roll vigente. Entonces, la verdad es que creemos que el rock'n'roll es un arma, es un arma muy poderosa que no cualquier persona o no cualquier situación vaya a poder sobrepasarla, porque tiene mucha trascendencia por generaciones. Y bueno, hay muchos siglos del rock'n'roll, ¿no? Heavy, blues, hoy en día se oye mucho trash metal o los culturales y cosas muy acasacadas de la manga, ¿no? Pero, en sí todo engloba el rock'n'roll, entonces queremos decirle a la gente que, pues seguimos los años vigentes, la música rock'n'roll va a estar siempre presente, y como decía ahí el maestro Alex Loran, la música rock'n'roll no se morirá jamás, solamente, no morirá jamás, jamás, nunca, nunca, no que jamás, solamente se va a transformar, ¿no? Conforme a todos los estilos diversos que hoy en día se encuentran, pero rock'n'roll sigue vigente. Claro, querida rock'n'roll, pues Alan, preséntanos tu próxima canción porque nos vas a regalar a otro tema. Sí, vamos a tocar otro tema, esta canción se llama Intangible, de disco de vuelta al origen, esperemos que les guste, esto suena así. ¡Sí! 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 Aunque prometas no hacerme daño, no te creeré. Llegaste en un mal momento, y ahora dime qué hago yo. ¡Sí! 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 Pues... nos encontramos aquí con los amigos de Sacrificio. quienes ya nos regalaron por aquí unos temitas y hablando de esos temas, me comentabas que tienes un disco preparado un disco, cuéntanos un poquito más acerca de esta producción el disco nuevo que podríamos decir hablando ya a un tocar futuro de este nuevo disco la idea es sacar nuevos temas a lo largo del año de este año presente, 2019 y a lo mejor a fin de año o a principios del próximo entrante podríamos hacer un compilado es decir, hablar de un álbum como tal en concreto, ahorita solamente vamos a estar sacando ciertos sencillos de cierta forma, el principal fue Patricia, que salió en febrero ahorita, ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales y es estar vigentes, este año queremos estar vigentes cada 2, 3 meses al carro sencillo para que nuestro público, nuestra gente que nos escucha, pues no se quede tan rezagada en cuanto a nuestra música que diga, ah, ya pasó un año y pues esta banda no sacó nada como nos pasó hace un año o año y medio nos tardó mucho en realizar el proyecto del álbum de vuelta al origen y después de un año casi año y meses sacamos el disco y el público que tenemos presente como que sí esperó muchísimo por nuestro material ahorita queremos sacar nuevos sencillos a lo largo del año y estarlos publicando con ustedes con la banda para que estén escuchándolos y a lo mejor a fin de año ya hablar con un álbum como tal por ahí estamos hablando de que se pudiera llamarse cerca de ti y algunos de tus nombres que más adelante tendríamos detalle de próximas presentaciones o algunos proyectos que estés cocinando que nos quieras adelantar algo hay muchas bandas locales muy buenas de la región y zonas conurbadas que hemos empezado a trabajar de la mano igual con proyectos original que dicen a veces es muy difícil que te abran la puerta en muchos lugares en muchos bares que dicen no, que no tocas covers aquí no pega o aquí no toques digo no manches hay muchas bandas que hacen brincar hacen saltar a su público con sus propios temas y no es necesario tocar un cover las mismas organizaciones de bares de sucursales de ese tipo deberían darle la oportunidad a las bandas locales al proyecto emergente de darle la oportunidad de dar digo ese es el tema pero estamos tratando de unir fuerzas entre todas las bandas locales con proyecto original para tocar puertas y empezar a hacer ruido estamos también por estrenar nuestro videoclip Charlie y vamos a empezar con las grabaciones del videoclip del sencillo Patricia que está ahí sonando queremos que ese videoclip no se tarda tanto en salir porque como estamos lanzando el sencillo queremos también lanzar su videoclip a las plataformas exacto la brevedad y pues también es un proyecto que a corto plazo que ya queremos aterrizar claro pues vamos a escuchar otro temita de los amigos de sacrificio claro que sí vamos a echarnos la rolita de Charlie próximamente su videoclip en YouTube y ahí los invitamos a que lo escuchen si les gusta toda la banda invítenos a sus tocadas invítenos a sus lugares a fiestas ya saben contan con nuestro apoyo ahí nos vemos los dejamos con Charlie vamos con nuestra ruta y como dice la banda su guitarra en la espalda llamada negra de pie y se vea también su caminera la verdad fue lo que perseguí quería montrarte que era ya se lo de su hogar si por un lado me haré cuenta y se vea Oh 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 hermosado por las hectáreas era asi gato Oh 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 ah oh 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 bucarte en varios lugares con ilusión La pulsiva es El escenario es su amor Me faltaba nada Ya ni se veía su rol En un canto Era feliz en su mundo Fue el tiempo a seguir Era un tren que era Ya hice algo de su lugar Haciendo un día Me viene una vida Y yo he vivido Cruzando por estas calles Y así canto En un canto en varios lugares Con ilusión En las pulsivares En las pulsivares En las pulsivares Oye, pues qué buen tema Qué buen tema, gracias, gracias Los amigos de aquí del sacrificio Que nos encuentran aquí en la casa de Conoce Trotihuacán Cuéntanos un poquito La verdad es que yo tengo mucha curiosidad Los cuatro son de Tizayuca Cómo se conocieron Cómo iniciaron este proyecto Bueno, pues el proyecto inicialmente en julio del 2009 Por ahí así Yo estaba en secundaria y dije Bueno, pues vamos a hacer una banda, ¿no? Hay muchas bandas por ahí que están empezando a hacer ruido Y yo también quiero la mía Así que le dije a mi papá Oye, pues quiero hacer una banda de rock and roll Y la neta no toco nada Pero tengo la inquietud y la emoción, ¿no? Que es creo que lo importante Con eso se puede empezar Y bueno, fue así como empezamos a A escribir algunas bolitas Empezar a hacer ruido Me metí a estudiar Igual acá la gente que tenía más allegada Que también estaba interesada en el proyecto Se empezó a involucrar Pero una cosa te lleva a la otra, ¿no? Yo quería sonar más trash, más heavy Y empezamos a hacer un poquito más rock and roll Un poquito más urbano Que a fin de cuentas Digo, todo es rock and roll Y engloba perfectamente Y encaja perfectamente con lo que estamos viviendo Hoy en día Así que bueno, así fundamos sacrificio En aquel entonces Tocando rolas como un chamán Como un gypsy Como un pecador Ángel caído Que son rolitas Como que las primeritas, ¿no? Y inclusive En aquel momento Pues empezamos a hacer unas grabaciones caseras Ahí con una cámara Y hace poco me metí ahí al archivo Y empezamos a ver esos videos De antaño Y hemos visto una evolución muy grande Tan solo no personal Sino a forma grupal, ¿no? De ahí entonces Empezamos a involucrar a más chicos Otros entraron Muchos chicos salieron Muchos chicos entraron Ha habido una alineación Inestable, podría decirse De la banda Porque han entrado muchos músicos Y han salido muchos músicos Pero Hoy en día Creo que tengo una alineación Tenemos una alineación muy sólida Ya muy establecida Muy familiar Porque independientemente De que seamos amigos Nos consideramos parte De una familia Que es importante Para poder consolidar Todo proyecto, ¿eh? No solamente músicos Sino Todos proyectos Se deben de unir Todos para sentirse muy allegados Y trabajar de la mano Eso es clave Y bueno Creo que de ahí De la parte de Paulino Acá mi buen Paulino Nos va a platicar Cómo fue que se involucra la banda Haciendo un sacrificio ¿Qué dijo? ¿Cómo entraste la mano? Ah, pues yo un día llegué Y me gustaron mucho Las canciones de sacrificio Sobre todo la de pecador Es una canción muy bonita Y también este El ambiente Tocar Y pa' adelante Hombre de pocas palabras Ok Y Hubo un músico Que por ahí se involucró Con nosotros Por ahí del 2017 Y dijo ¿Sabes qué? Nos hace falta una lira Vamos a meter una guitarra más Nada más teníamos una Y este chavo Nos trajo a Paulino Paulino se involucró Al proyecto Dijo Va, sin problema Nos metemos al proyecto Vamos a trabajar Y vamos para adelante Desgraciadamente Este chavo Lo único bueno que hizo Fue salirse Porque solamente dejó a Paulino Con elementos Y pues Por lograr nos consideramos De una forma más estable De ahí en adelante Nos quedamos de nuevo Con una guitarra Paulino Y Nos dedicamos a buscar Al nuevo integrante Que fue Leo Y pues aquí mi chavo Otan Se brinda ¿Cómo entró la banda? Claro Porque tú tienes tu versión Y falta la versión de él No voy a mentir A mí Me contactó este Alan Yo estaba Bueno Me dedicaba A grabar covers Sí Covers En la guitarra eléctrica Y me dio por crear una banda Y estoy buscando integrantes Pero realmente Muy poco Movimiento Y fue el momento En el que Alan Me contactó Y me dijo Oye No quieres ayudarnos A sacar un evento Con la banda Y me llamó la atención Y ya después Escuchando las tensiones Y practicándolas Me gustaron Y ya decidí Bueno La banda Tomó la Decisión de adoptarme Por así decirlo Y pues aquí ando ¿No? Sí, fue cierto Y Leo Yo lo contacté Y le dije Oye necesito que me tires un paro Porque quiero sacar un evento Que teníamos en puerta Y no tenía guitarra Y le digo Úchame la mano Y le dije Sí Le digo ¿Para cuándo es el evento? Le digo ¿Es tal fecha? ¿Vamos a tocar Tancet? Te lo paso ¿No? Él se puso a estudiar Y puso a sacar las rolas Y por desafortunado Que fue el momento Nuestro evento se cancela Se cancela nuestro evento Y Leo Ya tenía a su familia Amigos Banda Todo el mundo invitado Nosotros también Íbamos a tocar En Ciudad de México Y se cancela el evento De un día para otro Y bueno Fue un caos Entonces Leo Le digo ¿Sabes qué? Se cancela el evento Y le dice Oye pero Solamente me quedan Para este evento O puedo quedar O puedo quedarme Lo que alcancen mis 200 Oye pues ¿Qué onda? Solamente ya Para el evento y ya O puedo seguir Y le digo No pues Ya tienes las rolas Le echaste ganas Se ve que tienes Toda la actitud Entonces pues vente Vamos a trabajar Y fue así como Nos quedamos con Leonardo Y ya la segunda guitarra Muy mala guitarra base Está haciendo un muy buen trabajo Y a pesar de que es el más chavito Con 16 años Tengo bien toda la actitud Y está chavito A veces A veces no me dejan entrar Con Leo a los bares Porque me dicen No solamente 18 Pero le digo Venimos con toda la banda Tocamos y nos salimos Y así es Solamente llegamos Tocamos Y vámonos Porque si no Me das mi chela Para la banqueta Exacto Ya Leo Se me sale a tomar Su chela a la banqueta Su pulquera Mi pulquera Entonces es una parte También muy chida Que disfrutamos El hecho de que A veces Pueden salir buenas Buenas historias Buenas chistes Claro Y todo este rollo Y pues como dice Todas experiencias Todas experiencias Que va enriqueciendo No solamente el grupo Sino personalmente Claro Y pues la integración De tu papá Coméntanos Cómo fue Al principio Mi papá Desde el primer día Que entró con nosotros Porque él fue Confundador conmigo Le digo Sabes qué Necesito hacer una banda de rock Me gustaría hacer una banda de rock Con mis chavos De la secundaria Pero pues no nos tocábamos nada Ni la puerta ¿No? Nos metíamos así Sin tocar Sin tocar Entonces Mi papá es el que En su tiempo mozo Se metió También a tocar el bajo Tocaba covers De Purple Black Sabbath Y pues siempre tuvo el rock and roll También fue muy Parte clave Porque me inculcó el rock and roll Desde niño Yo ya desde chavito Yo ya escuchaba Desde el infierno Al ver A Raxas Entonces eran grupos De antaño Muy buenos Que yo decía Bueno pues Una parte de mí En ese momento Ya como que corrompió Hizo un par de aguas Y me dijo Sabes qué Vamos a hacer un rock and roll ¿No? Y fue así como Mi papá Pues dijo Pues vamos a apoyarte ¿No? Vamos a hacer algo Algo chido Y creo que es una Una cosa también importante Y que me lo ha hecho recalcar Muchas personas Muchos amigos Que me dicen Esto es algo muy chido Que no solamente Paz a menudo ¿No? O sea Es una banda muy particular Porque ¿En qué bandas Tienes a tu papá Como parte de la banda? ¿No? O en qué bandas Tienes a tu hijo Como cantante Claro Solamente Isis Y algunas otras Que otras excepciones De otras bandas Entonces creo que Esa es una particularidad Muy buena De sacrificio Que no solamente Estamos rodeados De buenos amigos Que también estamos Implicando a familia ¿No? Familia que es Este Es clave Para poder impulsar El proyecto de sacrificio Tanto letra Como música Gran parte del ambiente Maestra de sacrificio Es un papá En el que hacía Y pues A ver que más puede decir Bueno Si efectivamente Ya casi me dijiste todo Pero Este En efecto Que tenía muchas ganas De hacer su grupo de rock Sin embargo Como él lo dice No sabía tocar Absolutamente nada Entonces Tuve que empezar Yo a escuchar A mi hermano Hice algunas letras Y cual también Yo nunca Había escrito nada Para mí también Fue novedoso En hacer letras Y en ponerle música A las canciones Y pues Tratando de empezar A crear Que sonar Al menos Algo agradable ¿No? Entonces Este Esa fue mi participación Darle algo a él Para que pudiera Tener sus primeros pasos Y bueno De alguna manera Empecé a ver Que empezaba A resumir Más o menos Y ya no Quisotano Ni como No De aquí No No Solo La mejor herencia Aparte Que te deje Rock Por dentro Si así es Ya viene de generaciones Yo creo Ya viene un culto En la sangre Y es el momento De sacarlo Y explotarlo A todo lo que haga Claro Pues vamos Con una rulita más ¿Vamos qué tal? Claro Vamos con una rulita más En este caso ¿Cuál sigue? Una canción de rock No pensé que era una canción de vals La que quiera Vamos a presentar Vamos a presentar Gypsy Cierto Vamos a presentar Esta rulita Pueden encontrar su videoclip En YouTube Este sí ya está lanzado Desde hace un par de años Lo parece Y lo pueden encontrar Tiene muchas visitas Es que no tiene Tiene ahí cerca de mil visitas Muy poquitas Entonces Esperemos que nos puedan ayudar A igual A dar una reproducción Y compartirla Con toda la banda Con todos sus amigos Esta canción se llama Gypsy Y suena así Puedo decir de tu porvenir Puedo decir de tu porvenir Dijiste un día Dijiste un día A mi mirada No escapa nada Si me permites Yo te hablaré De tu furtura De tu furtura Muestra la magia De tu linaje Te doy permiso Para buscar En mi pasado En mi pasado Tu tradición Es tu posesión Tu libertad La esencia de tu ser Hoy tu corazón Late con honor Pues te lo di rencor Me envenenan tu alma Virgita Paulino de la guitarra Tú en mi falta Puedes leer Y aquí me tienes hipnotizado Un fuerte antiguo Día divina Ven esta noche A cambiar mi suerte Quiero que me veas Bajo la luna Mi alma desnuda Mi alma desnuda Ojos tan grandes Que pueden ver Y en mi futuro Quitar la bruma Y mi destino No está contigo No está contigo Tu tradición Es tu posesión Tu libertad La esencia de tu ser Hoy tu corazón Late con honor Pues te lo di rencor Me envenenan tu alma Mujer gitana Mujer gitana Virgita Virgiana Virgiana Pues qué buen tema Qué buen tema Acabamos de escuchar Bien La verdad es que Mujer gitana Muy originales Qué padre Que traen todo el punch Estos chavos De sacrificio Nosotros continuamos aquí En esta casa De conocer Teotihuacán Con este proyecto Que estamos emprendiendo Grupo Teotihuacán Radio Nos pueden seguir también En nuestras redes sociales Y compartir Todo lo que vamos a estar Por ahí Sacando material nuevo Invitados especiales Música Mucha música Vamos a tener Entre semana Tenemos preparadas sorpresas Para ustedes También algunas dinámicas Así que Regálenos un like Y también suscríbanse A nuestro canal Y conocen Teotihuacán Activen la campanita De las notificaciones Para que se enteren Cada vez que sacamos Un video nuevo Vamos a estar compartiendo Pues la sesión completa Con los amigos De sacrificio Y pues obviamente La entrevista completa También Así que No dejen de Regalarnos una suscripción En este canal de YouTube Y hablando Hablando de canales De redes sociales Cuéntenos Cómo los podemos encontrar En redes sociales Dónde hacen presencia No sé Hasta para alguna contratación Cómo nos contactamos Pues pueden encontrar En todas las redes sociales Como Sacrificio Sacrificio Recuerden a los que Ambas es un X Y estamos en Facebook Como Sacrificio Oficial En Instagram Como Sacrificio Que en bajo oficial En Twitter Como Sacrificio Que en bajo MX Y YouTube Que da YouTube Como Sacrificio Tal cual Y también en otras plataformas Como SoundCloud Dice Spotify Ahí están Igual todo el material Todo nuestro nuevo disco Que estuvimos presentando Lo pueden encontrar Ahí en la plataforma Y para contrataciones También nos pueden encontrar En Facebook Hay un apartado Que dice ahí Contrataciones Y ahí nos pueden Escribir Mandar un mensaje O hacer una llamada Y ahí van a recibir Toda la información Para que nos contraten Para sus tocadas Y para sus eventos Y aunque se escriba Con X No se compliquen Porque muchos dicen Sacrificio Y se empiezan A complicar Sin embargo Déjenlo sencillo Somos Sacrificio No se compliquen Hay mucha banda Que por ahí dice Oye es que tu nombre Se oye muy raro Como que No sé cómo se pronuncia Se pronuncia Sacrificio Como tal Solamente que Lo estudiamos cambiar Con X Por ejemplo En el caso De Cafeta Cuba En nuestras bandas Que tienen Cafeta Cuba Los B Los B Que también cambia Ahí una letra Y no dice Cafeta Cuba No Cafeta Cuba Tal cual Entonces en nuestro caso También lo queremos Poner ese Sacrificio Simplemente Con el afán De distinguir Este nombre De otras cosas En este caso De la música No es Claro Chicos Pues les agradecemos Bastante El haber compartido Con nosotros Este espacio musical Gracias Ahorita Alguna aportación Que quisieran hacer Para los jóvenes Que a veces Dicen que no se puede O que están En sus casas Pues viendo Televisión Ahí Sin hacer nada Que recomendaciones Les das Alan Para que Le chinganase Si De hecho Yo tengo Una anécdota Este Mi hijo Cuando quería Empezar a tocar Antes de comprarle Una batería Quería que le compras Un Nintendo ¿Cuál era? Un Nintendo A su Playstation Y también había Una parte Donde también Tenían la batería Para ese tipo De juegos Este Me dice Pues cómprame El jueguito Y ahí Yo con la batería Le voy aprendiendo Le digo No ¿Qué crees? Que mejor Te compro la batería Y aprendes a tocar bien Porque Como que se me hacía Muy Muy ficticio El tocar Ya sea El Guitar Hero O la batería Como tal Con ese tipo De juegos A lo mejor Sientaba algo De aptitud Algo de agilidad En los manos Pero siento Que no era Lo óptimo Entonces Mejor Puedes estudiar Ese es el concepto Básicamente Si algo les gusta Algo quieren hacer Que estudien Que no Dejen No Dejen Se Así Pues si les gusta Algo Ya sea La música La pintura La danza En cualquier situación Que les guste Echenle ganas Estudien Prepárense La verdad Es que la vida No está fácil Entonces Entre los preparados Estés para Para el futuro Es mucho mejor Te va a servir Siempre y cuando Escuchen Rock and Roll Te va a apoyar Muchísimo mejor Pasar las cosas Todavía Todavía Más Con mucho más ganas Pero Todo lo que hagas Con Rock and Roll Está súper mejor Así que Los invitamos Que nos escuchen Escuchen Todas las plataformas Digitales De bandas También alternas Proyecto Virginia Nuevo Y como recomendación Todo lo que les apasiona Siguen su camino Por ahí Estamos en contacto Y muchísimas gracias Por la invitación No Ofre Gracias a ustedes Pues jóvenes Muchachos Señores Señoras Los que nos siguen En estas plataformas Digitales Ya lo tienen El Rock es amor Es cultura Y obviamente También es un rato De pues Buen esparcimiento Desahogo Y de sana convivir Ok Pues nosotros Les vamos a robar Una rolita más Una última rola A estos amigos De sacrificio Les agradecemos Nuevamente El haber Venido aquí Darnos la patadita De la suerte Esperemos Tenerlos nuevamente Aquí en la casa De Conoce Teotihuacán Y pues los invitamos Amigos a seguir Sus redes sociales Y también las nuestras Compartir estos videos Y no olviden Suscribirse a nuestro canal En Youtube Conoce Teotihuacán Estaremos Sacando grandes sorpresas Para ti Y pues Vamos con una última rolita Vamos con este tema Que es la nueva La nueva canción 2019 Patricia Diganos ahí Un like En Spotify Y en Youtube Los dejamos con este tema Sin más preámbulo Hasta la próxima Hasta la próxima Y ahí Mirá al aplauso Corte El ¿Qué le he Ve a tra 1967 El Por Y Y Mientras Evijá con los Tratos Digo Next Desclamado La Primera ¡Verdad! Frente La Ambos La 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 Duarte La Guelada Y la que dijo siempre ha sido libre Y nada se puede cambiar 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 Tenemos determination Y nada se puede cambiar Y nada se puede cambiar A la primera oportunidad, el camino siempre dormido, ni nada que me casar. Pensé en la osada, a la primera oscuridad Ella me dijo, siempre he sido libre Y me gustaba, me quedé acá ¡Vamos! ¡Vamos!